¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer lo importante que son las plantas, sus principales características y también su clasificación. Os presentamos al reino de las plantas. Ya sabéis que las plantas no pueden desplazarse de un lugar a otro. Como veis en las imágenes, la gran mayoría están sujetas al suelo por medio de las raíces. Pero al igual que todos los seres vivos cumplen las funciones vitales, es decir, nacen, crecen, se relacionan, se reproducen y mueren. Como podéis ver en estas imágenes hay muchísimos tipos de plantas. Pero, ¿sabéis cuántas especies hay? Pues según los científicos hay aproximadamente nueve millones de especies diferentes. Algunas enormes, como este árbol, capaz de dar sombra a más de 100 personas a la vez. Otras pequeñísimas, como esta diminuta flor. Pero todas ellas, por muy diferentes que sean, tienen algo en común. Son capaces de fabricar su propio alimento. Las plantas no se alimentan de otros seres vivos, como hacen los animales, sino que fabrican su propio alimento gracias a la fotosíntesis. Un proceso en el que transforman la luz del sol y la materia inorgánica que encuentran a su alrededor en alimento. La fotosíntesis es importantísima para las plantas, pero también para todos los seres vivos, ya que en ese proceso liberan oxígeno en la naturaleza. Y sin oxígeno, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí viendo este vídeo. ¿Son importantes las plantas o no? Las plantas fueron una de las primeras formas de vida que aparecían en la Tierra, gracias a su capacidad de no depender de otros seres vivos para sobrevivir. Su color más predominante es el verde. Y este color se lo da la clorofila, una sustancia imprescindible para realizar la fotosíntesis. Clasificación de las plantas Como os hemos dicho, hay muchísimos tipos de plantas, pero las podemos clasificar en cuatro grandes grupos para conocerlas mejor. Algas, musgos, helechos y fanerógamas. Las algas no tienen raíces, tallos ni hojas. Viven en el agua, tanto en el mar como en los ríos. Y son las plantas más sencillas. Los musgos. También son plantas sencillas. Viven en tierra firme, pero necesitan mucha humedad. No tienen raíces para absorber el agua del suelo, por lo que viven en lugares muy húmedos y sombríos. Los helechos son plantas superiores. Y su cuerpo se divide en raíz, que es por donde absorben el agua del suelo. Tallo, que es por donde circula ese agua. Y hojas, que crecen desde el tallo hacia arriba. Los helechos también viven en lugares húmedos. Las fanerógamas. A pesar del nombrecito que les han puesto, son las plantas más comunes, ya que son las que se reproducen mediante flores. Son plantas superiores y sus cuerpos están divididos en raíces, tallos y hojas. A este grupo pertenecen, por ejemplo, los árboles. Bueno, ya hemos conocido un poco más de las plantas y de la importancia que tienen para el resto de los seres vivos. Así que, ya sabéis, hay que cuidarlas y respetarlas. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV.